...al aire de la M1440, una movilización muy grande aquí en la ciudad de La Plata, que vinieron trabajadores de los casinos de Mar de Ajud y de Necochea, a protestar y a pedirle a Vidal que, por favor, no cierre las dos salas de juego. Finalmente, esta semana, la gobernadora, nosotros titulamos, perdió la apuesta porque decidió extender que las salas de juego estarán abiertas hasta abril de 2020. Esto trajo tranquilidad en los trabajadores porque eran 105 familias que quedaban en la calle en caso de que se cierren, gran parte creo que eran 75, un número muy similar de Necochea y el resto, alrededor de 30 familias de Mar de Ajud. Los toca directamente, ustedes están enclavados ahí en el corazón de la localidad, así que, por suerte, yo no diría por suerte, me corrijo, sino por la protesta y quizás la fuerza que han tenido los trabajadores para pedir esto no se cerró y, bueno, les da un poco de tranquilidad porque en este momento de tanta dificultad y crisis económica que haya 105 familias más que se queden en la calle, bueno, ahí va a ser una gran tristeza. La última novedad que les traigo, ayer fue un día de definiciones políticas, de intensas definiciones. Yo creo que luego de lo que fue el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner el 19 de mayo, la política ha tomado una velocidad muy grande, fueron dos semanas de reuniones muy intensas donde, bueno, ustedes seguramente lo han contado al aire de la radio, pero se barajaron posibilidades, que si uno podía hacer esto, que si el otro tomaba este camino. Bueno, finalmente ayer llegó una definición concreta de parte de Sergio Massa que me parece que todo indica que está sonando alguna melodía de unidad en lo que es el peronismo. ¿Por qué digo esto? Ayer en el Congreso del Frente Renovador hubo dos datos políticos centrales. En primer lugar, el documento que aprobaron los congresales le cierra una posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri, ¿sí? Esto lo dejaron bien en claro, el tono de todos los discursos fue netamente opositor, cuestionaron el fracaso de Macri, el endeudamiento, las políticas económicas, fueron discursos muy duros contra el presidente y también contra la gobernadora Vidal. En el documento dejaron claro que facultan a Sergio Massa a diseñar una coalición que derrote a Cambiemos. Entonces, por un lado, el primer dato político central es que se le cerró la puerta a cualquier tipo de acuerdo con Cambiemos, que es una de las posibilidades que se venía barajando en los últimos días, que Sergio Massa tenga una colectora de Vidal, bueno, se venían hablando de versiones de ese tipo, se cerró la puerta, es el primer dato político muy importante. El segundo dato político muy importante es que, como les decía recién, Sergio Massa fue facultado a cerrar una interna opositora amplia, y en concreto, en las palabras tan sugestivas de los congresales y del documento, es una nueva mayoría, eso es lo que dijeron. ¿Qué se hizo? Formalmente se habilitó, que es un paso que es muy grande, se habilitó a Sergio Massa a poder negociar con Cristina Kirchner. A ver, no solo con ella, también con Alternativa Federal, pero bueno, con eso se sabía que Sergio Massa venía armando o trabajando en una posible candidatura o paso al interior de Alternativa Federal. El dato político, el segundo de la jornada del día de ayer, es que también el Congreso lo habilitó para dialogar, que ya lo venía haciendo, ¿no? Pero formalmente el Frente Renovador habilitó a Massa a negociar con Cristina Kirchner. Entonces, son dos datos políticos que pueden cambiar el escenario, porque nosotros lo venimos diciendo desde hace un tiempo, pero Sergio Massa tiene en sus manos la posibilidad de, con un movimiento, dar tres golpes muy certeros. En primer lugar, si él llegara a un acuerdo con el Frente Patriótico, este espacio representado con la fórmula Fernández-Fernández, por un lado, dejaría sin oxígeno a lo que es Alternativa Federal. Recordemos que ayer Esqueriti dijo, me tomo 10 días de vacaciones en medio de la campaña, dijo, mi prioridad no es la campaña, yo gobierno Córdoba. Urtubey se sacó una foto con Macri a la noche, sí, después igualmente salió a decir ni con Macri ni Cristina, pero la foto fue también muy representativa. Y, bueno, Pichetto, que no tiene volumen de votos, la baña lejos. Entonces, el cierre de Massa, una posibilidad de acercamiento de Massa con el kinerismo, debilitaría y yo diría casi extingue a Alternativa Federal. Por otro lado, ese movimiento significa para Mauricio Macri y María Eugenia Vidal perder en primera vuelta todos los sondeos que manejan en privado los dos espacios, tanto del Frente Renovador como del kinerismo, marcan que si Sergio Massa o va a una interna o a la provincia o va como candidato a diputado nacional, que son por ahí las tres posibilidades más grandes que están analizando, gana en primera vuelta el kinerismo. Ni siquiera se necesita balotage. Con lo cual, asestaría un golpe a Alternativa Federal, le asestaría un golpe grande al macrismo, y bueno, después sería el pase formal o el acercamiento formal después de tantos años de Massa con Cristina. Esos fueron los dos datos políticos que me parece muy interesante remarcarlos, porque si bien nosotros no lo sabemos, y en la figura de Massa también es complejo analizarlo, porque conocemos quizás de sus vaivenes o las ambigüedades con las que se ha manejado también todo este tiempo, que uno decía, bueno, pero está con la Alternativa Federal, le hace un guiño al kinerismo, ¿dónde está finalmente Sergio Massa? Nunca se sabe, ¿no? Lo cierto es que se habilitó la posibilidad de discutir con Cristina y con muchas voces que dentro del Congreso del Frente Renovador pidieron por un acuerdo con Cristina. De hecho, Mirta Tundis, la diputada nacional, dijo directamente, si Massa se va con Cristina, yo lo voy a acompañar. Es decir, hubo, reflejo esta voz para decir que dentro de los oradores de los 26 que hablaron ayer en Parque Norte, hubo voces que directamente mencionaron la posibilidad y el apoyo de un respaldo a Massa en caso de que decide ir con Cristina. Un sector grande de los legisladores de la provincia de Buenos Aires es lo que está pidiendo, ¿no? Yo recién hacía un análisis y charlábamos acá en la redacción y decíamos, para ser ilustrativos, ¿no? El principal, el único, candidato a gobernador de la provincia que sonó y que en un momento empezó a hacer campaña por el masismo es Jorge Donofrio. Es el diputado provincial Jorge Donofrio. Bueno, para ser, si hay algo que como un botón demuestra de por dónde va la mano, Jorge Donofrio hoy es uno de los que está impulsando con mayor fuerza la unidad. A ver si se entiende esto. El candidato a gobernador, el posible candidato a gobernador de Massa es el que está empujando fuertemente un acuerdo con el kirchnerismo, ¿no? Y ahí se presenta, y les dejo abierta esta pregunta para que piensen ustedes, los oyentes, es el dilema de Massa sobre la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es el dato central que va a inclinar la decisión de Sergio Massa. Porque en caso de ir con alternativa federal, no tiene fuerza en la provincia de Buenos Aires teniendo que mantener legisladores e intendentes, ¿sí? Sergio Massa, si va con alternativa federal, tiene el gran problema de que en la provincia de Buenos Aires puede perder intendentes, puede perder legisladores en la provincia más poblada del país. Y la posibilidad de un acuerdo con Cristina Kirchner, que le da la posibilidad de refrendar intendentes, legisladores, de ocupar listas. Así están las cosas. Les dejo ese dato político para que piensen cuál es el problema de Massa con la provincia de Buenos Aires. Y ahí más o menos tuvimos un semblante de la decisión política de ayer. Bueno, Juan, súper completo. Nada más que agregar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y acá siempre de AM1440, el aire a disposición para diputados bonaerenses. No, es un placer como siempre. Les agradezco a los dos siempre por brindar un espacio, por poder dialogar de alguna manera con la audiencia de 1440. Y el fin de semana vamos a andar por el Partido de la Costa visitando a mí. Así que espero verlo a los dos. Así nos podemos tomar unos mates. Así va a ser. Les mando un abrazo grande y que terminen bien el viernes, chicos. Abrazo. Adiós. Mañana es mejor por la 1440.